Argentina en la casa Hola, soy Fabricio Rodríguez quería agradecer a Bilbo por esta invitación y agradecerles también por esta campaña solidaria y ayudar desde Villa María de Córdoba les dejo un abrazo fuerte para todos me gustaría compartir con ustedes esta nueva canción que se llama Flores en tu piel en tu corazón hay una sonrisa que ilumina el cielo hay tanta luz para los dos yo que he vuelto a caer más de una vez me abrace al dolor y vos me tomaste de la mano y así hiciste para mí un camino mejor te doy gracias por sacarme de esa triste oscuridad gracias por curar mi corazón gracias por seguir creyendo en mí cuando ni yo creía que podría ser hay algunos días que me siento un extremo Donde quiera que voy Entonces cierro los ojos Y se esfuma todo Ay, canta luz Para los dos Te doy gracias por sacarme De esa triste oscuridad Gracias por curar mi corazón Gracias por seguir creyendo en mí Cuando ni yo creía que podría ser feliz Llegará el momento De enfrentar los miedos De sanar heridas Que arrastro con el tiempo Y llegará el momento Que volverá a mis brazos El amor más puro El que detiene el mundo Te doy gracias por sacarme